Jamás volvimos El agua resbalaba por sobre tu piel de seda El sol parecía haber sido hecho para ti Libertad teníamos y podíamos volar Amor, te extraño hace cuánto ya El agua resbalaba por sobre tu piel de seda El sol parecía haber sido hecho para ti Libertad teníamos y podíamos volar Amor, te extraño hace cuánto ya Quién sabe qué fue lo que nos separó Quizá el destino, el tiempo y la vida Y jamás la vi otra vez Jamás volvimos a ser felices Ninguno de los dos Jamás volvimos a ser felices Ninguno de los dos Jamás volvimos a ser felices Ninguno de los dos Quién sabe qué fue lo que nos separó